Leonardo Fabio Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opine se me Que no me han de entender Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Si no fuiste mía Ni lo será jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Viva si escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y se me Que no comprenderán Cómo explicar que te amo Quiero ver si te amo En tu pelo y tu Ay si pudiera en tu pecho Beber el sosiego Y encontrar a paz Y acariciando tu pelo Encontrará el sueño Que no puedo hacer Si tu boca me diera Hallada la forma del amor De amar Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca a tu cuarto muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Que no hay ni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!